Empiezan a caerme uno, dos, tres, es como balas de pescario con carnajo. La necesidad que tenga la gente, los bancos, de vender como una persona como nosotros, no va a vender. Lo va a defender a un día bien. Pero los que son millonarios, como Banco de América, o y tal, tú hagan eso. Te voy a explicar cómo funciona la subasta. La subasta funciona con unos tipos que trabajan en los bancos y le dicen, coge estos carros y tráeme, y tráeme un millón de dólares. Entonces, ellos empiezan a pasar cargos a su banco. Este 20, este 30, este 10, este 12, este 5, este 4, este 3. Cuando ya están llegando los millón de dólares, entran los mil. Entonces, si ya está ahí, dice, bueno, vean los demás, el call es if. If, if call quiere decir que le llaman después. No me dicen que no, porque le llaman después. Si ellos ven que completan el dinero, lo que ellos tienen que llevarse, pam, te dan el cargo de resbalado. Así funciona. O la otra es entrar y estar casando ahí, como hace la mayoría de las personas.